bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un volumen más de nuestra ya famosa serie de vídeos de terror real lo que verás no lo vas a poder creer comenzamos Nuestro seguidor Omar Enrique nos envía el siguiente vídeo unos jóvenes graban como en una azotea se deje ver algo simplemente escalofriante este es el documento hay una burma y se fue hay una burma y se fue un hombre se queda a dormir en su sofá de su casa debido a los constantes eventos paranormales que sucedían en su habitación una madrugada se despierta porque ya ocurren en toda la casa así que decide grabarlos lo que registra es sumamente aterrador este es el documento ok, it's like midnight right now I was sleeping on my couch and I heard a loud bang I've heard it before but I didn't know what it was I just thought it was the dogs on the deck or something I think if I sit and wait you'll see I just seen it I don't know what it is I have no idea what it is I have no idea what it is there it is it's my cupboards let's see holy shit for the sake I'm just going to sit here and videotape for a minute let's see what happens let's see what happens this is scary holy shit holy shit what the fuck okay I'm cool I'm cool I'm just shaking look at my goosebumps okay it's my grandma's old house too it's it's old I don't remember that light being on let's see what this looks like I don't want to go too close too this is creepy you have no idea like there's nobody in my house right now like nobody I can hear something in that room okay that's fucking weird what is that like somebody's in that room I'm going to go look what's the worst that's going to happen oh it's fucking scary there's like nobody in here I'm freaking out man this is scary shit this is really scary shit I knew I could hear stuff before but I don't know it's so weird like I could hear it I'm going outside I can hear it I can hear it I can hear it nuestro seguidor Eduardo Flores nos envía el siguiente video el youtuber español Ray Snake Eyes va a una exploración urbana en un hospital abandonado donde se dice que está embrujado lo que registra es aterrador si quieres ver la exploración completa te dejamos el link en la descripción desde su canal esto fue lo que registro esto tiene algo de historia porque realmente este sanatorio bueno ha habido gente que ha dicho que ha o más bien ha escuchado cosas ha visto cosas durante la noche cuando ha pasado por aquí y bueno pues seguramente las leyendas urbanas harán el resto me comentaron que había varias entradas yo por ejemplo sí que es verdad que cuando pasé me pareció ver una principal que estaba por ahí pero nosotros vamos a ser más ingeniosos también he visto que por aquí hay como pues una parte trasera quién sabe si es como el plan de evacuación por si tenemos que salir huyendo o lo que sea de hecho cuando estuvimos afuera vimos una escalera rodeada de unas zarzas pero hemos podido acceder más adelante así que nos evitamos el ir por ahí bien más grafitis como os dije tampoco tenía mucho sentido permanecer mucho en estos lugares porque son casi iguales da mucho más juego los sótanos por lo que hemos dicho quizá porque sea un lugar todavía menos iluminado que cualquier otra de las plantas entonces serán más propensos a realizar ahí pues lo que hicieran esta es la primera planta o como hemos dicho cuando hemos empezado la planta cero si os fijáis ese es el supuesto garaje del que estuvimos antes hablando así que por aquí realmente deberían estar las escaleras que os dije para poder bajar hasta el sótano y yo creo que con eso pues me daría por servido peldaños ahí ladrillos pero mientras tú vayas mirando no no va a haber ningún problema vale creo que era por aquí se nota que aquí huele más húmedo quizá porque como hemos dicho estemos bajo tierra vale bajaré todavía más a ver no eh ya me he perdido a ver si encuentro el lugar a ver porque ya me estoy desesperando oh ok vale esto es otro ascensor sí pero se ve como si tuviera una entrada por ahí puedo bajar no hay problema de hecho puedo ayudarme con este tronco pero seguramente mira vale da al otro lado una lástima con esto os decía de asociar habitaciones para evitar estar en los mismos lados pero así por un lado pues también no lo aseguramos a ver por aquí esto sí que me da bastante miedo como veis el aire sí que corre aquí esto se mueve además esa dirección además las líneas nos indica ir por ahí así que voy a continuar que seguramente estemos llegando al final si os acordáis nosotros justamente vinimos desde esa posición a ver lo que me raya y me es curioso son esas flechas que no sé si exactamente son para tenderme una emboscada o ir a algún lugar o ir a algún lugar extraño pero si no la seguiré voy por aquí por si acaso si no me caigo antes y a ver qué podemos encontrar porque yo creo que era por esta zona cuando la encontré justamente esta era la zona vale pues miramos qué hay porque me pareció la zona más baja de todo el edificio y comprobamos qué tal está vale a ver la caída o por lo menos la diferencia que hay del piso donde estoy a este no hay mucha así que no es peligroso pero este sitio sí que me da mal rollo porque si os fijáis parece esto como escucho ruidos pero bueno serán piedras o lo que sea que se caigan de ahí esto da mal rollo porque es que parece se ha acabado un cementerio lo de los crematorios y vale perfecto venga vamos a ver a ver hostias joder vale eso no sé si se ha movido me da como mal mal rollo pero quién pondría quién ponía o qué es esto bueno en fin oh veis esto es lo que os decía de los rituales si os fijáis además en en estos caminos que está oscuro me intentaré meter por ahí si no me desgracio pues escucho cosas además joder vale bueno encenderé la linterna a ver pero esto se nota que aquí han estado haciendo algo no no me jodas no me jodas la linterna vale la cámara la cámara creo que supuestamente la cámara tiene algo de batería o no claro que tiene espera vale es esta a ver ok puedo ver al menos vale a ver joder joder vale este era el túnel por aquí que esto me lleva a algún lado no joder que era eso vale 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 no no joder no no esto está bloqueado no 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima